Bueno, hola, te hablo Nelson, Diego, Alejandro, somos los chicos de La Conca Y bueno, te dejamos un saludo para tu programa QTV Muchas gracias por confiar en nosotros y cantamos un pedacito de los tres de una canción que dice Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está ¿Dónde? Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Gracias ¿Cómo se hace bien? Uno, dos, tres Bailando con La Conca, presentamos un último disco, su último trabajo aquí en Santiago del Perro Gracias chicos, muy amables